Continuando con la explicación de los chicos del semate de quinto grado por mi asistente vamos a explicar El resuelve que tiene que ver con el 2.3 división de números hasta la centésima entre un número natural de una cifra Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Para dividir un número decimal hasta la centésima según lo que tenemos en cada literal hasta la centésima Veamos décima centésima Hasta la centésima veamos décima centésima Hasta la centésima veamos décima centésima Y hasta la centésima veamos décima centésima Entre un número natural según lo que tenemos acá entre un número natural El proceso es el mismo ¿Cómo? Bueno, primero ¿Qué te parece si planteamos lo que es la división mi asistente? Bueno, pues vamos a colocar lo que es en este caso 3.69 Y vamos a dividir entre 3 Ahí lo tenemos Luego nos vamos a dar cuenta lo siguiente Primer paso Primer paso divide el dividendo hasta la posición de las unidades O sea, aquí lo tenemos Hasta la posición de las unidades Y decimos De 3 entre 3 es 1 Luego decimos 1 por 3 es 3 Y restamos 3 menos 3 es 0 Luego como segundo paso Coloca el punto decimal Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos En el cociente Y baja las décimas Que sería el 6 Y como siguiente paso Vamos a continuar Como que si fueran números naturales O sea 6 entre 3 Ese va a ser igual a qué A 2 Ahí lo tenemos 2 por 3 es 6 Restamos 6 menos 6 es 0 Bajamos la siguiente cifra Que es 9 Y luego 9 entre 3 es 3 3 por 3 es 9 Y restamos Y me da 0 Y la respuesta Nos da 1.23 Y donde se encuentra Lo que es la respuesta Si nos dice Asocia el muelle Según lo que tenemos acá Al que debe de llegar Cada barco Entonces el barco Que se encuentra Bueno, este barco Que sería el de literal A Tiene que llegar A cuál muelle Veamos Al que tenemos acá A 1.23 ¿Y qué te parece Mi asistente Si le ponemos acá La respuesta O sea En este caso El literal Que me estoy refiriendo Al barco Del literal A Que sería este Esa sería la respuesta Asociando El muelle Al que debe de llegar El barco En este caso El barco Del literal A Como la respuesta Nos dio 1.23 Tiene que llegar A este muelle Continuando con la explicación Pues en el literal B Nos echamos el mismo piquete ¿Cómo? Vamos a ubicar Primeramente El dividendo Que es 8.35 Y lo vamos a Dividir Entre 5 Ahora Primer paso Vamos a dividir El dividendo Hasta la posición De las unidades Que sería en este caso Hasta el 8 Posición de las unidades Y decimos 8 entre 5 Toca 1 1 por 5 Es 5 Si nosotros Restamos Mi asistente 8 menos 5 Es 3 Luego Luego Como segundo paso Coloca el punto decimal En el cociente Lo vamos a colocar acá En el cociente El punto decimal Y baja la décima O sea Vamos a bajar el 3 La décima Ahora Tercer paso Continúa con la división Como que si fuera Un número natural O sea 33 entre 5 Toca a 6 6 por 5 Es 30 Si nosotros Restamos 33 menos 30 Me va a dar 3 Bajamos la siguiente cifra Que es 5 Y nos vamos a dar cuenta Mi asistente Que 35 entre 5 Toca a 7 7 por 5 35 Y si nosotros Restamos Me va a dar 0 Ahora El barco Que sería en el caso El literal B Según la respuesta Donde lo vamos A asociar Con el muelle Aquí lo tenemos Mi asistente 1.67 Ahí lo tenemos Y le vamos a colocar El literal B De esa forma Estamos asociando El barco Con el muelle Ahora En el caso Del literal C Nos echamos El mismo piquete ¿Cómo? Ubicamos primeramente El dividendo O sea 16 Punto 48 Y lo vamos a Dividir Entre 4 Y primer paso Divide El dividendo Hasta la posición De las unidades O sea Hasta la posición De las unidades Que es Hasta el 6 O sea Que vamos a dividir 16 Entre 4 Toca a 4 4 por 4 16 Luego si nosotros Restamos Me va a dar 0 Y como segundo paso Coloca el punto decimal En el cociente Lo colocamos acá Y baja la décima Que sería El 4 Luego Continúa con la división Como que si fuera Números naturales O sea 4 entre 4 Toca a 1 1 por 4 Es 4 Si nosotros restamos Me va a dar acá 0 Bajamos la siguiente cifra Que es el 8 Y 8 entre 4 Toca a 2 2 por 4 Es 8 Si nosotros restamos Me va a dar 0 Y según el barco Que tenemos acá Verdad mi asistente Que casi no se ve Que es el literal C Con que muelle Lo vamos a asociar Según la respuesta Que me dio Lo tenemos acá 4.12 Entonces aquí vamos a poner El literal C Como respuesta Y de esa forma Estamos asociando Lo que es El muelle Al que debe de llegar En este caso El barco Del literal C Y para terminar De explicar ya Lo que es esta temática Verdad mi asistente En el literal D Vamos a ubicar Lo que es En este caso El dividendo Que es Eh 30.52 Y lo vamos a Dividir entre 7 Luego como primer paso Divide el dividendo Dividiendo hasta la posición De las unidades O sea hasta el 0 O sea decimos 30 Entre 7 Toca cuando Toca 4 Porque a 5 Se pasa mi asistente Luego decimos 4 por 7 Es 28 Si nosotros Restamos 30 menos 28 Me va a dar 2 Luego como segundo paso Según lo que aprendimos Coloca el punto decimal En el cociente Y colocamos el punto decimal Acá Y bajamos la décima Y bajamos la décima Continuamos con la división Como que si fueran Números naturales O sea 25 entre 7 Toca a ¿A cuánto? A A 3 ¿Verdad? 3 por 7 21 Y restamos 25 menos 21 Es 4 Bajamos la décima Cifra que es 2 Y 42 entre 7 Toca 6 6 por 7 42 Y si nosotros Restamos Me va a dar 0 Eso significa Según el barco Que tenemos acá Que casi no se ve ¿Verdad mi asistente? Que es de literal D ¿Con qué muelle Vamos a asociarlo? Aquí lo tenemos ¿Verdad? Con el primero Que tenemos acá arriba Ahí lo tenemos Y comparamos la respuesta Y aquí vamos a colocar Entonces El literal D Y de esa forma Nosotros estaríamos Explicando Lo que es Esta temática Bueno pues ¿Te gustó el video? Dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao